¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Ya es primero de septiembre y ya se siente en la capital. Por supuesto, estamos aquí frente a un negocio de bastantes cositas muy curiosas para estas fechas. Hay bastantes negocios aquí, así es que vamos a visitar el de la señora Vicenta Gregorio, quien pues bueno, yo sé que lleva bastantes años poniéndose cada primero de septiembre aquí pues para sacar a su familia adelante. Y pues es una tradición, los capitalinos ya la conocen, así es que vamos a acercarnos. ¿Qué es lo que usted ofrece? A ver, presúmanos para que le vengan a comprar. Pues presumimos que ahorita llegó el mes de la patria, queremos que se vendan las cosas y queremos que nos dejen vender a este lugar, yo tengo 50 años aquí. ¿50 años? ¡Ah! Que viene a vender en el mes patrio. Ajá, en el mes de septiembre. Y no me querían, me querían quitar mi lugar, les digo que no, porque yo ya soy de año y les queremos que se venda tantito mi mercancía. Estamos de mes de septiembre. Ajá, sí. A ver que nos ayude, que nos apoye la gente también. Este es... ¿Ustedes las elaboran? Estas sí, bueno, mis hijas, mis hijos. Y esta pues lo compramos, pero está laborioso, hace un sobrino, pero está laborioso. ¿15, este 25? Sí. Esta es para el carro. Para el carro que va a ir para que se pegue en el parabriso. Estos son moños para las niñas que van a la escuela al día. Que si la escuela, que si el festival, que si el desfile y bueno. Todo que lleva esto, mira. ¿Todo? ¿Mire nada más? Todo esto, mira. Mire. Todos son diferentes modelos. Abajo hay más, mira. Ahí es otro. Y ahí, mira. ¿Puedo tomar uno? Sí. Todo, todo lo que le guste. ¿Puedo poner uno? Sí, sí, a ver. Las cosas son. Pero ellos son bonitos aquí. Sí, 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 sí. A ver, ¿qué tal me veo? Se va a ver la papa, ¿no? A ver, pues. Ay, Dios mío. Híjole, híjole, ya. Yo ya estoy más patria que otra cosa, ¿verdad? Sí, mira. Bien caracterizada. Es bonito. Ah, y estas, mire. Las que nunca pueden faltar. Para cuando ya den el grito, ya. Esto es para los carros que pasan para briso, la ventana, todo lleva esto. Y la... Sí. Como que no les voy a dar vuelta. Bueno, aquí la señora quiere que agarremos la bandera y la olemos. A ver. A ver, ven, ven. Miren, miren, miren. A ver, sóplale, sóplale, sóplale. Otra vez, fuerte, fuerte. Muchas veces. Ya se te perdió tu mami. ¿Dónde está mamá? Aquí estoy, mi amor, aquí estoy. Soprale, sóplale fuerte, ti, ti, ti. Pues, bueno, se nota que ya empezó el primero de septiembre. A ver. A ver, miren, miren. Gracias, gracias. Y vamos a ondear aquí la bandera. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Pues, bueno, querido televidente, miren nada más. Ya soy, aquí a todos están viendo, pues, bueno, imagínense tener el privilegio de ondear una bandera de México. Y sobre todo en este mes patrio, en este mes en donde, bueno, estamos de fiesta, estamos celebrando. Y, pues, se nota, la gente pasa. ¿Quiere ondear la bandera? ¿No? ¿Cómo va a ir? Ondele, ondele, ondele. ¿Y qué? ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ay, ay, ay! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, pues, querido televidente, aquí nos orquestamos. ¿Qué tal te sentiste, siendo Miguel Hidalgo? Muy bien. ¿Sí? ¿Estás lista para representarlo en tu escuela? No. No, ¿por qué? ¿Por si ya practicaste? No, me da pena. Nadie te va a ver aquí, no te preocupes. No es cierto, pues, ya sales en televisión. ¿Qué pasó? No, sí. Bueno, está muy bien. Gracias, ¿eh? ¿Cómo te llamas? ¿Luki Luciano? ¿Luki Luciano? Ahí está, Luqui. Muchas gracias. Pues, bueno, querido televidente, así es como despedimos y así arrancamos el mes patrio. La verdad es que pasen, compren y todo, todo, todo van a encontrar aquí para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Daniela Flores.